Cuando fui para la Pampa llevaba mi corazón contento como un chirigüe pero allá se me murió primero perdí las plumas y luego perdí la voz y arriba quemando el sol Cuando vi de los mineros dentro de su habitación me dije mejor habita en su concha el caracol o a la sombra de la ley es el refinado ladrón y arriba quemando el sol Las hileras de casucha frente a frente sí señor Las hileras de mujeres frente al único pilón cada una con su balde y su cara de aflicción y arriba quemando el sol Me volví para Santiago sin comprender el color con que pinta la noticia cuando el pobre dice no abajo la noche oscura, oro, sal, litre y carbón y arriba quemando el sol